Hola chicas, feliz año nuevo, bienvenidas a este video, bienvenidas al 2015 y pues me voy a quitar mis lentes ah, pues este es el primer video que grabo en el año hoy es primero de enero, es año nuevo y pues hoy no trabajé si trabajé el 31 y pues aquí estamos quiero grabar el verano ayer porque tuve cita con el dentista, me hicieron una endodoncia porque ya me van a quitar estas coronas y me van a poner coronas de porcelana y traigo el cachete super inflado aquí abajo no se si se nota, traté de hacer contorno para adelgazarlo pero si lo siento medio hinchado y al hablar si lo siento un poco raro no me duele porque ando medicada pero pues hay que hacer estos videos porque la verdad es que me muero por mostrarles mis favoritos vienen varios videos que les quiero hacer vienen obviamente mis favoritos, ahorita mismo voy a grabar determinados tengo varios hauls que quiero hacer no quiero hacer un solo de compras acumuladas porque me va a salir de una hora este diciembre fue porque son incluso regalos de navidad y todo eso uno es de Bisú y en ese de Bisú voy a agregar otras compritas que hice en México que no necesariamente son de Bisú y a lo mejor mis regalos de navidad los agrego ahí ya que mi cuñada me regaló dos cositas también de Bisú uno es Sephora que es completamente nada más de Sephora porque les quiero hablar de eso así como que ese va a ser el haul high end o de carito viene un haul de Olta porque son varias cositas de Olta entonces también si combino con otros se va a hacer un video muy largo entonces yo creo que prefiero hacerlo por separado también hice unas compras en Byracost porque el año nuevo viene y comimos como locos cuando estuvimos en Hermosillo mi hermano se reía de mi dice vienen como si acabaran de salir de la cárcel como si hubieran estado presos 10 años y están retacándose de comida como si no fueran a volver a verla nunca entonces ya nos queremos desintoxicar hicimos algunas compritas de Byracost y pues así cositas para mejor nutrición compras de una marca vegana y de hecho uno de mis productos favoritos está aquí y se los voy a mostrar aquí no quería hablarles de ella hasta que hiciera el haul pero pues ni modo tengo que mostrarles uno de mis favoritos y bueno voy a empezar de una vez porque se hacen largos estos videos y para empezar esto es algo que compré en Byracost y es de la marca Caribbean Solutions Caribbean Solutions y es un self-tanner o es un autobronceador sin sol colores de playa y es un producto que viene así completamente blanco es como una crema humectante completamente blanca te la aplicas dos días dos días no dos días sí no es de esos self-tanners que te los aplicas y así como que ya inmediatamente te ves bronceada que ya viene en color café o sea tampoco es una crema humectante autobronceadora sí te broncea el mismo día pero no es así como que muy fuerte entonces me gusta porque esto es algo muy gradual inicialmente se lo compré a mi esposo no sé si se acuerdan en un hall de Byracost que íbamos a ir a Hermosillo en septiembre y él andaba muy blanco y quería autobroncearse para no ir todo paliducho la verdad es que fue un fiasco porque se lo puse una dos veces y fue todo ya no se lo quise volver a poner pero entonces para que no se desperdice yo me lo estoy poniendo aparte porque en diciembre tenía la posada de mi empresa en mediados de diciembre y yo misma andaba bien pálida yo soy morena y cuando me palidezco no me veo blanca obviamente sino me veo un color amarillento así medio no muy saludable entonces obviamente no me bronceó no me puse así como que súper morena no es para eso sino te da un color más saludable un color dorado bonito no muy naranja no muy amarillo simplemente le da mejor vida a tu piel en las piernas es donde más lo necesitaba porque obviamente uso muchos pantalones entonces cuando llega a salir el sol por acá pues no no le pegan mis piernas entonces me quise broncear las piernas porque me iba a poner obviamente vestido para la posada y la verdad es que me encantó y si tiene ese aromita un poquito de autobronceador pero la verdad es que a mi me gusta mucho ese aroma no se porque a muchas personas no les gusta tiene un poquito de ese aroma y son ingredientes orgánicos súper naturales en la escala del 1 al 10 de ingredientes químicos cancerígenos te está con el 2 hay productos que son muy buenos bronceadores que se venden en Sephora como Centrope, etc pero esos están en la escala de 10 10 o sea de ingredientes cancerígenos entonces muchas veces usamos el autobronceador porque queremos evitar el sol para evitar el cáncer de piel pero incluso los productos que utilizamos para evitar el sol no son tan buenos para nuestra salud este es súper natural los ingredientes son aloe orgánico EHA derivado natural manteca de carité orgánica extracto de pepino extracto de aceite de mandarina vitamina E natural y aceites esenciales vegetales entonces hablando de cositas de Vairacos este es un toner de la marca Andalú Naturals y es de la línea de vitamina de la línea iluminadora y este contiene clementina más vitamina C entonces es un toner de vitamina C ustedes saben que yo hago mi propio toner pero hay veces que se me termina y en lo que me compro las torojas etc me gusta tener así como que un respaldo y he estado utilizando este la verdad es que me ha gustado mucho es vegano libre de gluten libre de de organismos genéticamente modificados el sascoche está rascando aquí abajo de la silla y la verdad es que me ha gustado mucho este venía en un set que venía en varios productos yo creo que les voy a hacer un vlog les voy a hacer una reseña en vlog de todo el set pero este es uno de los productos que más me gustó de ese set este de hecho ya me lo terminé y va a mi a mi bolsa de productos terminados pero es algo que me encantó todo el mes es el serum antioxidante facial de Trader Joe's de la línea Nourish ustedes saben si me han seguido por tiempo si vieron lo bueno lo malo y lo X de primers de rostro este es mi primer favorito me gusta porque realmente es un serum y tiene demasiadas vitaminas vitamina A vitamina C vitamina K resveratrol extracto de C.T. jojoba extracto de ginkgo biloba extracto de de semilla de de toronja tiene cafeína tiene que más ácidos alfa lipólicos coenzima Q10 o sea tiene muchísimas cosas buenas entonces pero aparte no contiene siliconas entonces sirve mucho como primer como serum no me gusta tanto por ejemplo para irme a dormir no me quiero poner siliconas en el rostro pero como serum de la mañana como primer antes del maquillaje la verdad es que se aplica súper bien así que el maquillaje se aplique súper bien y lo he estado utilizando mucho con estos dos productos que este ya estoy casi me lo terminaba y casi lo agregaba a mis productos terminados del mes pero la verdad es que le puedo sacar uno o dos más usos entonces también lo he disfrutado estuvo en mis favoritos del mes pasado la super BB cream de Physicians Formula y o sea aplico me lavo la cara me aplico esto porque realmente es un serum entonces realmente estás nutriendo tu piel pero también me sirve como primer antes de la BB cream o otra base que he estado disfrutando mucho es la Youthful Wear de Physicians Formula entonces la verdad he estado disfrutando mucho esto y me lo voy a poner en los productos terminados ya ahora sí déjenme hablarles esta BB cream ya estuvo el mes pasado fue lo que utilicé casi todos los días en Hermosillo esta y si quería más cobertura utilizaba la base de Tarte pero esto está genial como para todos los días en el invierno la verdad dura bien tiene buena duración tengo una primera impresión de ella se los voy a dejar aquí abajo linkeada si la quieren ver tiene muy buena duración pues tiene filtro solar de 30 la verdad es que me encanta tiene excelente cobertura sirve muy bien como una base de maquillaje pero realmente es muy humectante pero como base de maquillaje me encanta esta la tenía guardada y se me había olvidado que tan buena era es súper ligera se ve muy natural pero da buena cobertura la verdad es matificante matifica súper bien y es la Youthful Wear Spotless de Physicians Formula esta tiene filtro solar de 15 es súper súper líquida me encanta el aplicador muchas personas como que no les gustó el aplicador así en gotero en las reseñas que he visto y miren es muy muy líquida y la verdad es que a mí me gusta bastante se me había olvidado que tan buena es y la verdad es bastante económica y es muy comparable a bases más caras como por ejemplo la de Hourglass de la Immaculate ustedes saben que me gusta hacerme faciales semanalmente y ustedes saben que me encanta el Ocean Salt de Lush para exfoliarme la piel pero encontré otro exfoliante que también me gusta mucho y este es de la línea iluminadora de la marca Acure este también es de Vairacost lo compré en Vairacost y este es vegano libre de sulfatos libre de crueldad libre de paramedos libre de PEG libre de petróleo libre de eftalatos libre de siliconas libre de gluten sin fragancias sintéticas no comedogénico y es 100% biodegradable entonces aparte de todo eso es un producto bueno es un exfoliante bueno y es color verde es súper raro cuando te lo cuando te lo aplicas es medio raro súper verde y es que tiene extracto de clorela de factor de crecimiento clorela entonces eso ayuda así como que a regenerar las células etcétera pero la verdad me gusta mucho este exfoliante es más rasposito que el de Ocean Sal porque el de Ocean Sal como es sal te lo estás exfoliando y por ejemplo si estás en la regadera pues la sal se va derritiendo aparte este tiene como base ciertos aceites entonces es muy humectante el de Lodge porque la sal es como que abrasiva pero los aceites así como que depositan humectación este es uno de esos exfoliantes que no contienen aceites o sea que realmente te exfolian y no te dejan esa capita de aceite y por eso me gusta me gusta para exfoliarme cuando voy a utilizar así como que mascarillas por ejemplo el de Lodge utilizo con mascarillas de arcilla porque como cuando tienen los aceititos pues las mascarillas de arcilla como que absorben mucho entonces quiero ser quiero utilizar un exfoliante que no sea tan agresivo o que deje un poquito de nutrición para que cuando la mascarilla de arcilla robe toda la grasa pues o sea tener un poquito de protección con esos aceites de coco y de aguacate ese no tiene esos aceites ese te exfolias y te queda la cara limpia y así como que completamente desnuda y este me gusta para aplicar así como que mascarillas más para iluminar más para nutrir y la verdad me gusta demasiado incluso también lo he utilizado bajo mascarillas de arcilla y me ha gustado demasiado y probablemente esto es algo que vaya a seguir comprando cuando me lo termine es como que otra opción al de Lodge para cuidarme los labios en esta época de frío y de resequedad y de pellejitos he estado utilizando los bálsamos IOS ustedes saben que los bálsamos IOS me encantan pero todos son un poquito diferentes hay unos más humectantes hay unos más resequitos etc pero este mes he utilizado estos dos aparte de que están súper bonitos el aroma es riquísimo y tiene la humectación necesaria que mis labios están ocupando este creo que es de coco con leche y este es de vainilla con menta los dos huelen riquísimo incluso mi esposo cuando se le resecan los labios es lo que ha estado utilizando y me ha dicho que le regale uno este huele como a chocolate con la mentita y la vainilla aunque las chocolate son de chocolate pero bueno riquísimos como antes para dormir o como base para labiales mate por ejemplo súper bien no son grasosos no se te chorrean a mi me encantan los bálsamos IOS pero los aromas de estos me gustan y de hecho me gusta más este todavía saben que me encanta el coco pero este me gusta mucho más una es la elf crease brush esta salió en mi haul más reciente en mi haul de elf y BH Cosmetics más reciente es una brocha nueva y este es otro crease brush este es de de crown brush esta me costó 4 dólares en oferta en hot look y esta creo que cuesta 3 dólares es de la línea estudio de elf y si se fijan las dos son para la cuenca pero son muy diferentes esta es como que más como que las brochitas están más apretadas es más fina y esta es más suelta y más esponjada más abierta entonces por ejemplo esta la utilizo si quiero aplicar un color negro en la cuenca como que para aplicarlo y difuminarlo un poco pero es más precisa y más exacta y esta la utilizo más ya que ya que la sombra oscura se aplicó la utilizo para difuminar por ejemplo con esta paleta natural de NYX que también está en mis favoritos y ya está en mis favoritos varias veces y están los productos que me quiero terminar agarro la de elf para aplicar el color más oscuro de la paleta y lo aplico así como que en la cuenca en la esquina exterior y después agarro este y tomo un poquito del color durazno este de acá y ya como que difumino el café y ya me queda más difuminado y más natural y no queda muy muy marcado entonces estas brochas estas dos brochas me han gustado demasiado para difuminar mis looks y esta paleta la he estado disfrutando mucho porque a veces me agurro utilizar lo mismo y como tengo esta en productos que me quiero terminar pues así como que me obligo a utilizarla casi a diario aunque la verdad no he sido muy constante porque con todas las nuevas paletas que he estado utilizando para hacer reseñas pues así como que me he dado un break pero cuando de plano así como que me enfoco en esta pues todos los días así como que me aburro a lo mejor utilizar estos dos en los párpados entonces trato de utilizar otros productos por ejemplo lo que traigo ahorita es esta sombra de Mary Kay bueno no es sombra de hecho era un rubor y la verdad es que a mi no me gustó como rubor en mi segundo video en toda la historia de los videos en youtube les hablé de este como posible producto fracaso porque es un rubor pero o sea vean que súper metálico es aparte súper café o sea ni como bronceador lo podía utilizar pero lo he estado utilizando como sombra y ahorita que está de moda este color tipo marsala pues lo he estado aplicando bueno les hago el swatch pero ya lo pueden ver aquí entonces traigo este en el párpado y me está encantando este look que traigo entonces traigo esto en el párpado la sombra color súper café en la cuenca la durazno para difuminar la café y esta la traigo para iluminar debajo de mis cejas aunque también utilizo estos tres colores pero realmente estos dos y este también los utilizo pero es el café oscuro el durazno y el color así como para iluminar los que más utilizo porque me doy la oportunidad de utilizar otras sombras cuando me aburro de utilizar exclusivamente esta paleta y también para este look traigo y este ya estuvo en favoritos creo que octubre es este lápiz o de septiembre este lápiz smooth shadow de elizabeth moth el color es perla y este lo traigo aquí nada más en la cuenca no en la esquina interior del ojo como para iluminar esta área es muy bonito incluso lo podría utilizar completamente como sombra y es súper bonito elizabeth moth es libre de crueldad este me salió en una ipsy es un tamaño pequeño no es un tamaño completo por cierto a otras sombras que he estado disfrutando y creo que no les doy suficiente atención en videos de youtube porque no es como que voy a hacer un tutorial exclusivamente con esta paleta porque son es una paleta de sombras en crema entonces más que nada los utilizo como bases para otras sombras pero realmente por sí solas también son bonitas aunque son bastante cremosas no son como las color tattoo que se quedan todo el día entonces por eso no las utilizo por sí solas sino más bien como base pero la verdad es que me encanta es una paleta de cargo de la marca cargo esta es libre de crueldad y los colores son suited to a tea palette así se llama la paleta y esa la compré en Ulta una vez que estaba en oferta en 18 dólares la verdad es que son varios colores neutrales uno que otro así como que más colorido pero es súper súper bonita me encantan me encantan los colores les puedo decir que incluso los colores mate o sea los colores mate de las cremas son mucho más cremosos que los luminosos que los luminosos metálicos pero aún así todos me encantan pero como les digo los utilizo más que nada como bases o sea son son demasiados colores neutrales es súper bonito porque a veces se encuentra sombras en crema y muchas veces las sombras en crema como que vienen en colores más más vibrantes y aquí estos son algunos swatches de la paleta me encantan para bases o sea es súper súper bonita esta paleta y la verdad la disfruto mucho utilizándola con otras paletas en combinación como les digo ahora sí este es el producto de la marca vegana que les digo que conseguí en México es una marca vegana libre de crueldad está certificada por Pita no contiene productos o organismos genéticamente modificados la marca es Ere Pérez y se vende por catálogo creo yo les voy a dejar aquí el link del Facebook de la persona que me la vendió es un dúo de sombras el color se llama I Love Vintage y la verdad es que está súper súper bonito me encanta y de hecho en mi blog de cuando andaba allá en Hermosillo alguna vez la utilicé y de hecho en Hermosillo la estuve utilizando mucho porque llevaba el set de Too Faced el Everything Nice pero es súper grande entonces a veces me va a aflojar así como que abrir la paletota y ver qué sombras ponerme y este está súper fácil o sea el párpado la cuenca y estos son los dos colores déjenme les hago el swatch súper bonito los dos colores me encantó me encantó la verdad así como que súper fácil de utilizar pues así como que no me tengo que romper la cabeza de qué sombras voy a combinar el día de hoy o sea con estas dos y súper feliz aparte les digo ya viene un haul un haul donde les voy a hablar de mis primeras impresiones de la marca porque ya he utilizado todos los productos un poquito pero ya los he utilizado todos entonces les voy a hablar más en este haul que viene próximamente de Ere Pérez como les digo es una marca vegana libre de crueldad se consigue en México es una marca australiana pero los productos se hacen en México entonces creo que nada más por ahora esos dos países son los únicos que las venden Australia y México y estas son sombras con manzanilla por cierto ingredientes completamente naturales algo que disfruté mucho este mes que ya no lo tengo es la pura cajita y de hecho se la voy a dar a mi mamá también es mi Anastasia Deep Brow Pomade ahorita tengo la pura cajita sola porque el producto de hecho se lo regalé mi mamá te deja la sombra te deja las cejas así como súper bien marcadas como si un artista de maquillaje te hubiera delineado las cejas la verdad deja súper bien con una brochita angular quedan súper súper bonitas mi mamá me decía ¿qué te estás poniendo las cejas? o ¿cómo te las estás haciendo? se te ven bien bonitas entonces dije lo voy a probar en ti a ver si el color te queda y de hecho ahorita mi color está más clarito mi color de cabello entonces como que esto ya estaba quedando demasiado oscuro y a mi mamá le quedó súper bien le regalé el tarrito o sea lo he utilizado un montón y apenas y tenía así como que toquecitos porque se utiliza bien poquito pues entonces se lo regalé a mi mamá pero a mi me encanta y de hecho lo voy a reemplazar me voy a comprar otro porque me gusta tenerlo o sea quiero tenerlo no quiero no tenerlo no estar sin él ya se me habían olvidado lo bueno que son los Jordana Twist and Shine acuérdense que Jordana es libre de crueldad este color es el 06 Cranberry Crush y este se llama Honey Love pero no me acuerdo el color puede que sea 05 es el que traigo ahorita este Honey Love lo traigo puesto y este está en productos así que estoy utilizando muy seguido porque ya me los quiero terminar o sea este ya está súper chato el Cranberry Crush y este también ya se está chatando como les digo pues el Honey Love es el que traigo puesto o sea que no los voy a hacer swatch pero este es el Cranberry Crush y está súper súper bonito también otros labiales que he estado disfrutando bastante son los de BH Cosmetics que me llegaron en mi haul más reciente uno que me encanta me encanta demasiado y es que estoy disfrutando mucho esa tendencia de colores cafecitos en los labios es este color de Votion de BH Cosmetics es súper cafecito y queda mate me encanta como se ven los labios con él y este color lila bueno Passionate pero es así como que un violeta también me gusta mucho queda súper bonito las veces que lo he utilizado he recibido muchos comentarios me dicen es el Heroin de MAC y yo así que no, no compro MAC MAC no es libre de crueldad así que no compro esa marca pero al parecer es un dupe porque varias me han preguntado que si traigo el Heroin de MAC y no entonces estos cuestan como 5 dólares en la página de BH Cosmetics bueno creo que costan 7.99 pero en oferta los puedes agarrar en 4.99 lo único que es o si ocupan un bálsamo abajo porque inicialmente se sienten muy humectantes pero ya conforme pasan las horas como que la humectación se va pero el color se queda y ya se empieza a ver un poco seco los labios y otro dúo de labios que he utilizado bastante es este dúo de Essence es el delineador en color Satin Muff y el labial en Barely There ahorita no lo encontré para mostrárselos pero tengo un labial de Lancome que siempre se los muestro es el 240M de la línea Russian Love si me han seguido bastante si me han seguido por tiempo saben que lo menciono bastante y este no es necesariamente un dupe pero es muy similar el color no el acabado el acabado de Lancome es mucho más cremoso ya que el tiene un poquito de glitter pero muy muy fino y no es muy exagerado pero el color es muy similar cuando utilizo esta combinación el lápiz como les digo es 06 Satin Muff y ya me quedé sin espacio para swatches y este es el lápiz aquí y este es el labial 07 Natural Beauty y así como que es una combinación súper natural muy bonita y la verdad es que me está encantando y bueno estos son todos mis favoritos de diciembre son un montón no quise dejar de grabar los favoritos de diciembre los favoritos del 2014 yo creo que van a estar hasta mediados del mes porque no quiero así como poner favoritos de diciembre y luego favoritos del 2014 muy pegados y luego voy a poner todos los holes así como que voy a tratar de dividir los videos para que no sea mucho de lo mismo así como que inmediatamente pero como les digo espero que hayan disfrutado el video no quise dejar de hacer los de diciembre porque estos son favoritos de este mes en particular en todo el año a lo mejor mis favoritos son diferentes entonces quise ser específica que a veces se hacen los favoritos del 2014 y siento que no incluyen lo de diciembre yo quiero saber lo que esas personas disfrutaron en diciembre y ya no sé entonces como que diciembre es el mes de navidad de año nuevo de las fiestas de la comida entonces yo quiero saber que utilizaron ese mes que les gustó y muchas personas se lo saltan para hacer el del 2014 y yo no o sea quiero ser específica de que esto fue mi favorito de diciembre mis favoritos de diciembre pero en el 2014 tuve así como que los favoritos de todo el año son diferentes y eso los van a ver más adelante aún estoy trabajando en ese video también van a ver así como que no favoritos del 2014 pero realmente son como que de la mitad del año para acá porque a mediados del año les hice productos que no volveré a comprar y productos fracaso entonces quiero que sepan que mis no favoritos del 2014 es como que de la mitad del año hacia acá y bueno eso fue todo el video espero que les haya gustado besitos bye bye